En la más reciente portada de la revista Time, una menor inmigrante de chaqueta rosada y llora frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, imponente y poderoso. La niña es Janela Dennis, hondureña de dos años. ¿Qué dice el padre de Janela? Pero, realmente, Janela no fue separada de su madre en la frontera que separa a México de Estados Unidos. Al menos así lo aclaró, en entrevista para Rutgers, Dennis Valera, el padre de la menor de edad. Lo que pasó fue que la niña y su madre, Sandra Sánchez, fueron detenidas juntas en la ciudad fronteriza de McAllen, Texas, donde Sánchez solicitó asilo, pero no fueron separadas. Sandra y Janela no fueron separadas, según la versión de Dennis Valera. Foto, Getty y Machis, John Moore, mi niña ha sido símbolo de esa situación de separación de los niños en la frontera de Estados Unidos. Ha tocado, tal vez, el corazón del presidente Trump, dijo Valera. Por su parte, la vicecancillera hondureña, Nelly Jerez confirmó la versión del hombre. Varela dijo que estaba impresionado y dolido cuando vio por primera vez la foto de su hija llorando en la televisión, le rompe el corazón a cualquiera, triste, con dolor por lo que ella estaba pasando en ese momento. ¿Quién es el fotógrafo? Moore, fotógrafo de Getty y Machis y quien recibió el premio Pulitzer, dijo a Univision Noticias que, honestamente fue muy duro para mí. Yo fui a acompañar a los agentes de la patrulla fronteriza esa noche mientras detuvieron a mucha gente, como 30 de una vez que habían cruzado, para el periodista fue demasiado doloroso capturar el momento. En el momento en que la niña empezó a llorar, sin embargo, con 10 años documentando el fenómeno de la migración en la frontera, ha visto cientos de historias donde las familias terminaron separadas por las autoridades migratorias. El padre de la niña espera que el llanto de su hija toque el corazón del presidente Donald Trump. Foto, Getty y Machis, John Moore, donde se publicó la foto. Decenas de periódicos y revistas de todo el mundo publicaron la imagen, aumentando la ola de indignación que llevó a Trump a dar marcha atrás el miércoles y decir que las familias ya no serían separadas. La foto fue utilizada en una campaña de Facebook que recaudó más de 17 millones de dólares en donaciones para RICES, una organización sin fines de lucro con sede en Texas que brinda servicios de defensa legal a inmigrantes y refugiados. Para recordar, ¿Qué pasa en la frontera? La política de inmigración de, cero tolerancia, de Trump ha llevado a la separación de 2.342 niños de sus padres en la frontera entre México y Estados Unidos entre el 5 de mayo y el 9 de junio. Vídeos de menores separados de sus padres y sentados en jaulas, junto a una cinta de audio donde se escuchaban niños llorar, desataron la ira mundial hacia la iniciativa de Trump. Mayor que asterisco con información de Rutgers podría interesarte, así se escucha el llanto de niños migrantes detenidos en Estados Unidos de América están drogando a los niños inmigrantes en las jaulas de Estados Unidos de América, indicios nazis en la política. De separación de familias inmigrantes de Trump, Gustavo Pineda periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008, pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX.